Música 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 ¡Bien! 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 ¡Se ha quitado la actividad! 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 Bueno, la verdad es que sabíamos que nos enfrentábamos contra un gran equipo, como es la Olleria. Sabíamos que teníamos un buen trácter de valor, los jugadores que futbolísticamente son muy buenos y demás. Hemos intentado hacer nuestro planteamiento de partidos. Pensé que en la primera parte hemos estado ahí competiendo los de tu a tu. Sí que es verdad que hemos acusado un par de errores en que se han creado el empate y el 1-2, a falta de dos minutos para que se acabe la primera parte. Y la verdad es que ha sido un poco de lastre de cara a nosotros, porque ahí nos hemos venido un poco de trabajo. Hemos intentado reconduir la situación en la segunda parte y demás. Y al final, dos acciones más de ataque que hemos tenido ellos. Pensé que el resultado es un poco avultado, pero bueno, al final, por la nuestra parte, partir perdón. Y ahora pensar en el siguiente, que es con el Tavernes, intentar de alguna manera puntuar y traer bons resultados de cara a la semana que viene. Y a seguir trabajando en este equipo, que es muy jove, estamos acusando tus errores. Y nos queda, pues mira, trabajar, subsanar, corregir y seguir endavant. Nos queda otra. Bueno, ha sido un partido complicado. Sabíamos que el Cullera volía traer tres puntos en casa. Y bueno, hemos comenzado perdiendo, lo cual nos ha dificultado encara más traer tres puntos así. Hemos comenzado controlando el partido, en la mea opinión. Ahora encaixando el gol, después hemos tenido que referirse y hemos conseguido irse en el descanso uno o dos. Después en la segunda parte sí que ha anat tot un poco más rodado. Bueno, pues contentos en el resultado. Una victòria fuera de casa que a día de hoy, en este inici de Lliga, costa molt. Qualsevol rival pot guanyar-te. Y veníem a un camp complicat contra un rival complicat. Encara que sabíem que no jugàvem en el seu camp, jugàvem en un altre camp, el preesportiu. Que dimensiones es más grande, yo creo que nos ha favorit una mica. A pesar de que no han començat bé, que hem encaixat el primer gol, jo crec que la primera parte, sobretot la primera hora, allà arrel del gol, hem estat fent el nostre futbol combinatiu. Allà arrel d'ahir ha vingut l'empat, gol de Niko, una triangulació molt bona. El que passa és que els últims 15 minuts no hem estat fins, hem tingut tres pèrduos al mig del camp que ens han vermat un poquet i no ens ha deixat fer el nostre futbol. Quan anem així dels vestidors hem parlat dels errors, de fer posicions llargues, mantenir la posició de la pilota i arribar a tres camps per a buscar l'espai, filtrar passeus centres. I al final s'ha vist una superioritat al final en el marcador. Ells estaven molt cansats d'anar tot el rato darrere el valor. I nosaltres hem pogut marcar i, a banda, augmentar la diferència, que ens ha donat encara més tranquil·litat per poder acabar el partit tranquils. Molt contents per aquesta victòria, a falta d'altres partits, però nosaltres anem a seguir en la mateixa dinàmica. Anem a anar partit a partit i encara és pronta per decidir moltes coses, però el bé és que anem a disfrutar d'aquesta victòria i ja pensant en la setmana que ve de cada partit contra el Carcaixent.